hola gracias por estar en vip sin censura urbano sin límites no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que acontece con nuestros artistas si quieres promocionar tu producto con nosotros solo tienes que contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla estamos para ayudarte vip sin censura urbanos sin límites y decir que la gente está pasando hambre para que digan así este muchacho se le importa lo del país hermano todos los países están pasando hambre todos los países están pasando hambre pero tú no puedes seguir diciendo eso no te va a funcionar no te va a funcionar tú no puedes seguir tratando de esto no que mira que si el país toma papi todo el mundo sabe que todos los países pasan hambre hay alta calidad y baja calidad hay clases medianas hay de todos los pobres todo el mundo son me entienden la pobreza está en todo el mundo pero tú no puedes comparar la pobreza tú no puedes comparar la pobreza con la música hermano cuando tú dices que tú no puedes estar comparando la pobreza con la música no lo puedes hacer y va a representar la mitad a nivel musical y artítico se puede decir que sí ahora vamos a decir que sí no y a quién va a representar a los artistas hondureños y le está abriendo la puerta a muchos artistas hondureños sí y va a pasar claro que sí yo no te voy a contestar yo no te voy a contestar esas preguntas tú sabes por qué no te lo voy a contestar porque tú lo que quieres que yo te diga que menor es el único artista que ha grabado con muchos artistas internacionales no claro menor está abriendo la puerta para muchos artistas que otros artistas han grabado con otros artistas internacionales que no saben o menor varios jcp y fred grabaron hace cuantos años estamos en la hora grabaron 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 gracias a menor porque estamos gracias a ti no está bien está bien y yo y yo todo el artista que está firmado conmigo voy a trabajar al 100% por ello y si no está firmado ¿qué puedo hacer? ayudarlo sí ¿y tú los ayudas? yo los ayudo ¿cómo los ayudas tú? bueno Andrew que no puede ser muchas personas hizo un video y una canción agastre papi no te vas a salir usted no ha hecho nada ¿cómo que ha hecho nada? usted no ha hecho nada por el país hermano no claro que no ¿cuánto? usted lo único que ha hecho por el país es pasar esto, los otros frases que usted no ha hecho nada usted no ha hecho nada ¿cuántas casas tú le has hecho a la gente pobre? mucho ¿cuántas? 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 ¿casas o casos? casas ¿y tú cuántas casas le has hecho? yo no lo he hecho gracias al pueblo que nosotros hicimos el pueblo ahí va ahí va con lo mismo ahí va con lo mismo papi así no se va a ganar el pueblo así no se va a ganar el pueblo usted no puede hacer el pueblo mío pasar lástima hermano no puede no porque viene a decirme ¿cuántas casas tú le has hecho? ¿y cuántas está aquí? hermano ¿qué es eso? esa estrategia que usted está haciendo de mercadeo que si voy a hacer una casa para que el público se dé cuenta que hice una casa que si esto que si lo otro papi eso no es así eso no es así nosotros hicimos casas nosotros fuimos allá conocimos a la persona supimos lo que somos lo que lo que esa persona sufría no es hacerle casa en el mercadeo aquí no estamos hablando de mercadeo aquí estamos hablando de sufrimiento de la gente así es todo el mundo sufre papi todos los países sufren todos los países sufren y aquí todo el mundo ayuda en lo que pueda ayudar así mismo ¿y cuánta gente dentro del público de la comunidad está pasando pasando trabajo también? ¿y por qué no hablas de eso? y estás hablando de los hondureños no, yo estoy hablando de la gente que nosotros estamos ayudando porque Santo Domingo como hay pobreza ahí también ¿y estás? ¿por qué no vas allá a ayudar? porque gracias a Dios te voy a decir me va a ayudar allá te voy a decir por qué vaya a ayudar allá ¿te voy a decir por qué? ah, ¿y entonces este moneta que yo no, no, no porque usted sigue hablando que si Honduras que sigue papi en Honduras no lo van a aceptar allá usted no lo van a aceptar no se la van a dar se la van no se la van a dar no se la van a dar se lo garantizo no se la van a dar yo te voy a decir nada el hondureño es una persona papi que es así no se la van a dar eso que usted está tratando de hacer de llevar ir a meterse en Honduras para que se la den así no se la van a dar no se la van a dar oh my god pero es increíble espérate que yo te voy a decir que te la voy a dar porque yo creo que usted como en un limbo no, yo no estoy en un limbo yo estoy con los pies en la tierra y bien y bien ¿me entiendes? metido en lo que tú me estás hablando espérate que yo te voy a dar dale el hijo ahí que yo te voy a ir sumando ponte ahí no, tú estás hablando aquí yo no te voy a invitar a mi life y yo te voy a invitar a mi life y también quiere que le invita a mi life entonces ustedes me dicen mi gente ¿qué voy a hacer con este hombre? no yo te he dicho que trabaja con el presidente espérate yo te he dicho que trabaja con el presidente nunca te he dicho eso y además tú no vas a trabajar nunca con él porque tú ¿qué tú vas a hacer para ir a trabajar con él? espérate espérate ¿qué tú vas a hacer y que tú vas a hacer y que tú vas a ir a trabajar con esa gente ¿Qué tú haces para ir a hacer eso? Ahora, si tú me dices Yo soy el representante De List y Playbook Pero yo te entiendo Primera vez me invitaron para hacer ¿Cómo que se llama eso? ¿A ti o Ana? No, espérate, espérate ¿A ti o Ana? A mí ¿A ti te invitaron? No ¿O Ana? Hablaron conmigo Espérate, hablaron contigo Pero no te invitaron a ti Invitaron a Ana Espérate Yo y Ana somos uno Ella es la tinta Ella es la tinta Papi, te voy a decir una cosa Pendiente, Ana, que No, espérate No, fue verdad Yo y Ana somos uno Ella siempre va a ser la tinta Pero yo me cago en el negocio Cuando yo hablé con la marca Paella Nos dijeron para que si era Para que Ella fue la representante Lastimosamente No pudimos Porque nosotros estamos con el pueblo También dijeron Con menor, menor La vez que tú Ustedes fueron ¿A ver fue que fueron con Maca Paella? La última vez que nos invitaron Yo no sé para donde fueron Pero donde invitaron Le dijeron Mira, lo que sea política No importa Amarilla, roja No, no Me tengo en política Ustedes lo están ¿Tú sabes por qué Ustedes hacen eso? Porque ustedes tienen miedo Que el pueblo lo rechace Yo no tengo el pueblo Yo no tengo miedo Que el pueblo me rechace Porque el pueblo sea Que yo soy del pueblo Yo no trabajo con Maca Paella ¿Tú trabajas con Maca Paella? ¿Tú trabajas con Maca Paella? A mí Yo te puedo Espérate Yo te puedo enseñar a ti Mis transferencias de cuentas En mi En mi corporación A veces hay una transferencia De banco Pero yo no pido De menor, menor Con Maca Paella Menor, menor Menor, menor Va a trabajar Con quien sea Que lo contrate a él Con quien sea Mira Y te voy a decir una cosa ¿Tú quieres comprometer A menor, menor Con el pueblo Diciendo que menor, menor Trabaja con Maca Paella Trabaja con el presidente No, no, sí, sí, sí Eso es lo que está No, 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 aquí Espérate, vamos ahora No, no, ahora vamos ahí Entonces este hombre Quiere comprometer Dice que apoya Dice que apoya Este hombre dice que apoya Dice que hace por el país Pero entonces él quiere Él quiere comprometer a menor Con Maca Paella Con el gobierno Y quiere comprometer a menor Con el pueblo A que el pueblo No apoya a menor Por decir Que menor Hace eventos Para Maca País O hace eventos Para etcétera Entonces, no, no Eso no es trabalengua Eso no es trabalengua Hermano No, jamás en la vida Jamás en la vida Yo sé, escúchame No, espérate No, espérate No, 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 espérate Déjame hablar en esto Entonces Esta persona Esta persona Dice que apoya Jorge Gordel Dice que apoya A menor Pero tú quieres tirarle Yo quiero tirarle Sí, 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 sí Lo que tú estás diciendo Y esos gestos Que tú estás diciendo Y preguntas Que estás diciendo Es Son preguntas Que tú quieres Que le afecten De una u otra forma Nunca Claro que sí Entonces no hablará De eso Entonces no hablará De eso, hermano No hablará De eso No hablará De eso No hablará De eso Sí Sí, porque yo Antes de que pase Yo voy a aclarar Yo voy a poner a menor Donde yo tenga que ponerlo ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque menor Volvo y lo repito Va a trabajar Con cualquier persona Que lo contrate Porque él es cantante Él no es político Él no es político Pero tú quieres Pero entonces Y estás diciendo Espérate Y tú estás diciendo Ahora mismo Y sigue Ah, pero voy a trabajar Con el capaz Ah, pero voy a trabajar Entonces tú quieres De una forma Tirarle a él Sí Claro que sí Claro que sí, hermano Claro que sí Y eso es incorrecto No, yo no quiero Que se ponga Que me nomeno Porque te dije a ti Que ese comentario No lo iba a hacer En el show En el guatazo Claro, papi No Si tú lo ibas a hacer Yo lo hacía Porque yo sé Tú sabes qué Íbamos a hacer el lenguetazo Yo hice la Yo hice la iniciativa Y lo hice yo ¿Qué? ¿Qué? Yo Exacto Yo lo que te digo es Yo Y en vez de tú Entrevistarme a mí Yo te entrevisté a ti Es para que tú veas El tipo de mentalidad Que tengo yo Entonces no Lo que pasa es que tú Es que antes de que tú Me la vayas a hacer a mí Yo te la voy a hacer a ti Y a todo el mundo Pero que no somos enemigos Es que no somos enemigos Pero yo soy una persona Que vuelvo y te repito Que vuelvo No, no Que vuelvo y te repito Vuelvo y te repito Cuando tú me vayas a entrevistar a mí Tú tienes que estar preparado No Porque yo no soy ninguno De estos chamaquitos Que los vas a coger Y los vas a coger Y los vas a coger para atrás Y para adelante Y esto Y le vas a sacar Cosas Sí, pero Un programa de lengüetazo Ajá De lengüetazo Y el tipo de contenido No, 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 no Y el tipo de contenido Que tú quieres Transmitir Es un tipo de contenido Que se llama ¿Sabes cómo? ¿Cómo se llama? Dime, vamos a ver Si tú sabes Tu propio programa Y tú dices que es apoyo Ese chisme, hermano Ese chisme Yo no soy famoso, señor Ni que no soy famoso Espérate Ese chisme Yo no creo Aquí está apoyando Menor, menor Aquí también De Aaron Borden Menor, menor Y hay mucha gente Como te digo Yo Está bien, pero espérate Pero ese chisme Apoye Tú sabes lo que es apoyo Hola, ¿cómo estamos? Mi gente menor Estoy feliz de tu éxito No, tú me lo has dicho a mí Y tú me lo has dicho a mí Y se lo has dicho a él Pero Pero Tú quieres montar un programa Espérate, espérate Tú quieres montar un programa Debido A este tipo de cosas Entonces ¿Y por qué te preocupas Por los comentarios? Ya, diablo, papá ¿Por qué te preocupas Por los comentarios? Fran Deja que la gente hable La gente va a hablar Yo lo que digo es la verdad La gente hondureña Sabe Lo que está pasando Y yo siento el mismo dolor Si yo soy sincero Soy sincero Si la gente me quiere Me quiere Y la gente no me quiere Yo no estoy aquí Ni para pauta Porque todo me está tagueando Yo estoy aquí Para hacer un comentario Y lo que te digo aquí es Menos, menos No le recomiendo Que trabajes con Macapay Sigue hablando El hombre sigue hablando Si quiere trabajar Con Macapay El hombre sigue hablando Eso, eso era Eso era El hombre sigue Ey, llevo dos minutos Sin decir nada Y el tipo vuelve a lo mismo Fue dos minutos Y estaba leyendo Y dice Estaba leyendo Y vuelve Y vuelve con lo mismo Y la gente Comente Y vuelve con lo mismo Que la gente comente A ver si le parece Si le parece bien Y si le parece no Porque es que respetar Lo que diga la gente Porque es de la gente Vivimos Lo que me gusta Es cuando lees Un comentario Es la única forma Que yo pueda hablar Pero si señores No estoy diciendo Que Me está leyendo Un comentario No estoy diciendo Que Honduras Se destaca Eso Porque Honduras Muy bello Ahora vas a decir Honduras Ahora vas a decir Que Honduras Es pello Después de que digo Que representa La tasa De criminalidad Wow Papi Ey Te voy a decir Una cosa No pero espérate Es que no te voy a dar La oportunidad No te voy a dar La oportunidad Que 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 te limpie Vaya Para ser más directo Que te limpie A ver si usted Quiere limpiar Con 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 lo que usted Acaba de decir Usted Usted va a sus redes sociales Y usted abre Y Y Y Y Y le dice al público Lo que usted le quiera decir No Si habla Por entonces Mire yo He ido a Honduras Y Ahora Ahora Usted Baina Contigo Ay Dios Espérate Ahora Ahora va a decir Lo que él ha hecho Eso es lo que pasa Mi hermano La diferencia Entre usted Y yo Es que yo no voy a decir A mí no me gusta decir Las cosas que yo hago Por el país Yo no voy a hablar Pero lo que te voy a decir Es que yo como extranjero Que no soy de Honduras Como dice Fran Soy dominicano De verdad que yo puedo decir Que Honduras es feo Pero No hay que No hay que No hay que Taparse los ojos Y ver lo que está pasando El pueblo Sufrimiento No podemos decir Ah Todo está bien De este lado Y del otro lado Está mal Hay muchas cosas positivas Hay muchas cosas buenas Que hay que felicitar a Fran Que está haciendo buen trabajo Está ayudando Está ayudando A varios artistas Que esperamos en el futuro Y a menos menos Que lo contó Y se ha puesto ahora El primer Hondureño dominicano Que está en Cabo Music ¿Hondureño dominicano? No Hondureño ¿Hondureño dominicano? ¿Es el dominicano? Tú dijiste El primero Artista hondureño dominicano El primer El primer Espérate El primer artista Hondureño dominicano Wow Papi te voy a decir una cosa Te diga que conmigo no También no te preocupes Yo te digo Espérate Espérate Te lo voy a decir Dominicano Para que El dominicano Para que lo entiendas Un poco mejor Dime Conmigo no No está bien Conmigo no Pero la canción También te digo a ti La cuestión es que No podemos callar Lo que sufre el pueblo Por algo fue la marcha Por algo lo que está pasando La criminalidad Nadie quiere saber del crimen Santo Domingo también Escúchame Nadie queremos saber del crimen Queremos saber cosas Escúchame Queremos saber cosas positivas Queremos saber logros del país Queremos traer felicidad al país No pues escúchame No pues escúchame 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 Yo dije eso No No tú eres el que sigan hablando de eso Tú quieres Mira Te voy a decir una cosa Para tú quieres ser Una persona Que aporta al país Tú no tienes que estar En ese tipo de posición No Yo quiero ser el héroe Del pobre El héroe de esto No hermano No es así Hermano no es así Se lo he dicho 48 mil veces No es así Mira lo que yo estoy hablando Mira lo que yo estoy hablando Nadie quiere ser el héroe del pobre Yo te voy a decir una cosa Ay Dios mío Nadie quiere ser el héroe del pobre A mí lo que me llena Ayudar a la gente A mí me llena A mí de verdad Yo no puedo decir una cosa Eso es algo que tú sabes bien Que yo te lo he dicho a ti Y te he dicho Fran vamos pues ya Pero como quien Tú líder Yo nunca Yo no quiero ser Ni un famoso Ni nadie Yo no busco rating Como te digo Ustedes Dos 48 Ostedes mía Me tiene más Y yo no hago video con él Ni nada Los seguidores me cortan Hermano Yo voy a decir una cosa Los seguidores Escúchame Lo sé Yo hablé de rating Tú dijiste Cuando yo dije rating Cuando no Pauta y rating Son dos diferentes cosas Tienen un poquito Tienen un poquito Tienen un poquito